No admitimos la competencia de un juez de primera instancia en una sala penal en atención que se está investigando al presidente de la república disfrazando sobre texto del tema de la señorita Jennifer Paredes Navarro. Dos, la señorita Jennifer Paredes Navarro no ha sido citado a través de su abogado defensor y se la ha vulnerado y se ha recortado su derecho a la defensa. Tres, el hecho supuesto e hipotético negado. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. A las 6 de la tarde el equipo especial ha en atención a un mandato judicial por el cual hay dos votos en mayoría y uno en minoría de los jueces superiores. Se ha dado cumplimiento al allanamiento y recolección de cámaras. Es importante señalar dos cosas fundamentales. El primer punto es que el juez en minoría ha señalado que el tema de la competencia en virtud de que el señor presidente de la república tiene inmunidad y el hecho de que investigara Jennifer, la cuñada del presidente, advirtirían de que se está investigando también al presidente. Por tanto, no tiene competencia ni el juez ni el fiscal para que realicen esa gestión. Se ha procedido de acuerdo a ley, se ha trabajado desde las 6 de la tarde. El día de hoy a estas horas estamos terminando la diligencia y nosotros hemos valido nuestra teoría del caso, nuestra posición de la defensa técnica y en mérito de ello en el acta ha figurado que no ha habido en ningún momento un mal comportamiento de ninguno de los tres abogados que estamos aquí presentes y hemos procedido a hacer valer nuestra teoría del caso. Y hemos dejado cinco puntos fundamentales. En primer lugar, no admitimos la competencia de un juez de primera instancia en una sala penal en atención que se está investigando al presidente de la república disfrazando sobre texto del tema de la señorita Jennifer Paredes Navarro. Dos, la señorita Jennifer Paredes Navarro no ha sido citado a través de su abogado defensor y se le ha vulnerado y se ha recortado su derecho a la defensa. Tres, el hecho supuesto e hipotético negado que la señorita Jennifer Navarro haya estado o no ha estado es atípico en atención a que cualquier persona que tiene un mandato de detención puede hacer valer su derecho a la defensa en salvaguarda de ponerse a buen recaudo es parte de su derecho. Cuatro, en el caso del presidente de la república, en el supuesto hipotético negado estaría señalándose que el artículo 117 de la constitución solamente advierte que el presidente de la república en su periodo puede ser procesado por traición a la patria y no en el supuesto hipotético negado del tema de encubrimiento. Más allá de ello, en el caso de una relación familiar muy cercana, como lo hace el 406, excusa absolutoria, también sería típico para el caso del presidente. En palabras simples, hemos estado de las 6 de la tarde hasta este momento, que son las 9 de la mañana, más de 14 horas de trabajo, en una prueba que no tiene base jurídica y hemos dejado constancia en el acta que si estamos desarrollando la prueba prohibida, en mérito que no reúne los temas de la pertinencia, contundencia y utilidad, con el agregado de que el derecho a la defensa de la señorita Jennifer Paredes Navarro ha sido vulnerado al no haber citado a su abogado defensor, menos haber traído al defensor público del Ministerio de Justicia, que por ley le corresponde. Acá el doctor Benji va a hacer algunas precisiones. Gracias. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!